y entonces esto es la entrada y esto es toda la entrada y esto va a ser estacionamiento y esto un patio si aquí van las escaleras para subir hacia arriba ok entonces pasamos esta es la parte de adentro que aquí no se hizo nada pero lo que se da aquí es arriba esta enorme esta casa se hizo con el fin yo aquí tenía rentado a los estudiantes del TEC recámaras con todos los servicios internet, gas, agua, luz todas las recámaras tienen su baño interior que bueno, como hotel si, aquí en la parte baja van a vivir tres en la parte de arriba van a vivir cuatro ok, perfecto muy independiente la parte baja tiene su estancia, comedor, cocina ok son áreas comunes obviamente ya las recámaras son individuales claro si, pero tienen su baño interior ok mira, pasate pasate, pasate esta es la recámara ok y esto es el baño individual este es el baño individual ay, que bonita es marmal mira perfecto si, que buen trabajo jajaja si si no, esta preciosa es que mi casa no esta a este tamaño ay, si gustas aquí vamos a entrar esta si gusta venirte aquí a vivir esta ah, no, yo soy casado con un mexicano pues, yo vivo en la casa de mi cuñada jajaja este es otro baño este es otro baño wow otra recámara con otro baño si que bonita y esto es mármol, no? este es tipo mármol es azulejo tipo mármol ah, ok no, ok y hiciste esto todo tú o? así es si aquí se hace todo esto que padre mira, estas son sus puertas mira que cierran wow para que como son tan pequeñas una puerta que abre de batir este hacen mucho estorbo si hace estorbo para acá y hace estorbo para adentro si entonces haces tú esto y no más como si, exacto exacto y no toma espacio no toma espacio no toma espacio para acá ni para adentro sino para adentro que son tan pequeñas si y tu pensaste en eso así es ay, que bueno y dinero también jajajaja esta es la otra recámara ah, ok ah, y mira ellos tienen acceso en el patio también atrás wow que bonito si ah, ok entonces salimos por por aquí atrás y vas a poner yo creo pues cosas ay, está acceso también wow ok wow wow todo lo que ves de blanco ajá es la nueva construcción ok 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 entonces ya es como tres pisos ¿no? son otra planta igualita que la de abajo ajá y una última recámara hasta arriba oh arriba tiene calentador solar ajá y sustinatos oh, ok ok perfecto que buen trabajo no, increíble esta es la cocina mira esta es la cocina oh wow si muy amplio muy, muy amplio mi cocina no está de este tamaño en ninguna forma en ninguna forma este mete la ramita hijo mete el morral para que vamos a subir mete la ramita desconectala ahí mete la ramita no nos vayan a hacer pues el corte ok, vamos arriba hola buenos días chicos ¿cómo estás ingenieros? ¿cómo estás ingenieros? Michael me llamo Michael soy de estados unidos chaparro lo buscas en Michael en estados unidos y él es youtuber está sacando un video de aquí lo que llaman que estamos construyendo aquí que está para mí increíble jajaja ese tipo de trabajo ese tipo de casa me interesa mucho ahorita va a ver grabar todo lo que adentro y ahí va otra vez lo mira ya tomando fotos sí, sí y dijo dice quien sabe para qué porque es chinillo el pescado yo digo no es no es americano no es americano porque porque decimos es que luego a veces el bañil es como nosotros nos ha pasado que no tenemos no sabemos una conducción y nos fijamos va grabando la técnica va grabando la técnica y luego ahí sí pasa y pensamos ese no es trabajo yo no estoy grabando trabajo va a acabar de grabar ya ahí arriba ya más informa y lo está pasando en YouTube sí y también mucha gente que está interesada en esta construcción y mucha gente viendo mis videos cada semana yo nada más poniendo uno de pasando no son nada más 15 segundos ahora esto va a ser más larga pero si quieres ya le tomo los videos a ellos para que salgan jajaja entonces este cuarto va a ser distancia comedor esto es el comedor de segundo piso distancia comedor ok la entrada principal ok sí esta es una esta es una recámara esta es una recámara que da al frente ajá con su baño interior o este que ya está terminando o sea faltan los azulejos y esto tener una mejor vista de todo no? así es es la mejor sí bueno pues a ver a ver este aquí aquí va un closet de blancos ajá ok sábanas cobijas almohadas todo ese rollo ok si 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 esta es la segunda recámara ok igual manera con su baño mira este es el terminado que tienes la lámina que tú dices sí 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 exacto entonces aquí ya se le pone el plafón falso con tabla roca ajá y va a quedar así wow y cuánto tiempo dura como para terminar este techo para terminarlo o durabilidad en tiempo no 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 nada más desde esto a esto ah es nada más este proceso este proceso bueno este cachito un par de días ah ok ok pero para para poner este ah llevamos 15 días en hacer todo esto ah comenta este también tiene tiene lámina esto también tiene lámina de este cuarto ah ok aquí lo estás pisando estás pisando es esa es esa ah ok porque estaba en caída para no meterle bien un peso sí para no tener peso a la noza vieja ajá se puso igual ah ok abajo tiene igual las le digas es que esto wow ahí está súper interesante estoy platicando que luego a veces yo sigo los videos de estados unidos de cómo construir y digo nada que ver con la construcción de aquí sabes que sin ofenderte para mí a no ser una construcción chingona o sea edificios todo eso pero las casas de habitación para mí es una porquería para mí para mí es una porquería porque nosotros es Chávez sí y aquí no es por nada pero aquí es artesanal no 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 es cabula simplemente los acabados acabamos en piedra o sea también nosotros hacemos eso eh no crees que no acabamos en piedra cortamos la piedra y la vamos formando sí 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 o sea de cantera viene la piedra y la vamos formando pero ya sean muros tirones con caídas de agua o forrar pero y todo eso es para 30 o 40 más claro compro aquí aquí si lo ves bueno ya está tapado entonces no está tapando puro cobre ajá y ahora estoy usando material de plástico de plástico de PVC o así este este te dura 40 o 50 años sí sí es cierto pero es costoso bien pero son 50 años claro vale la pena pero pero lo gente que lo gente que construir y viven en estas casas no dura 50 años en esta casa entonces no vale para poner pero se le queda el hijo mira mis padres también compra una casa y cuando murió yo vendí entonces pero si claro pero vendiste más caro porque son de buenos materiales una muy buena casa sí 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 pero allá no es no es así es lo más barato material lo más rápido y en cinco años necesito poner un nuevo techo una nueva cosa no así es aquí no aquí no aquí no bueno es lo que la escadera la escadera la está metiendo pensando meter de metal le digo no cariño pues meter metal no mete concreto delgadito forrado y te quitas del mantenimiento sí es estar pintando que se te oxida no una cosa que sea duradera en la casa en la casa la tuya le construimos mi carnal y yo acabados en piedra enfrente te evitas la pintura cada dos años sí es cierto es cierto tiene 40 años la fachada y se ve como si estuviera ajá como esa original la piedra sí sí entonces es un es un gasto que vas a hacer pero a la larga la inversión sale así es le digo a él no meten una lana pero que te quede durable rentable o sea que no tiene que estar metiendo sí bueno eso no te interesa es la otra recámara mira ah ok es la tercera la tercera ah ok esta tiene pista hacia ah y vas a tener una ventana que si esta no manches que padre que padre si no esta muy esta muy preciosa esta casa y cuánto porque tu dijiste que estas dueño si desde desde cuánto tiempo tienes esta casa cuando compraste esta casa hace como 4 años 4 años ah ok estas de aquí o de donde eres yo vivo aquí en Villas aquí tienes tu casa aquí dentro de los fraccionamientos ah ok como yo si perfecto si vives ahí en Cateta vives en Carreta yo vivo en Carruajes Carruajes que bueno que no tengo miedo por las alturas mira esta es la última recámara ok yo creo que es la mejor si igual 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 manera con su baño ah ah todo el cobre si techo y esto es que dijiste que si tapas todos los tubos si ese es para la electricidad si para la electricidad ahi va el cableado y vas a tapar esto tambien si cuando estas listo es como las cámaras de abajo es como las cámaras de abajo si para poner ya el azulejo preparar para el azulejo es para tener la vista ya esta buenisimo para gente de tech porque ya esta al otro lado de la calle si es una buena inversión no jajajaja y ahi esta la vista de todos los días ahi esta la iglesia si atrás de ese pino esta la iglesia ah ok si ay es donde vive mi suegra con cuidado ah usado si 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 oh my gosh agarrate 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 te da vertigo? no no tengo miedo por es nada mas con un mano ah wow y esto va a hacer que? este patio si aqui vamos a poner uno para que tiendan si 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 y ahi arriba esta la calentador solar ahi arriba para traer la escalera o asi si si no 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 tu no necesitas traer nada ya yo creo es suficiente si? porque si pero pero no pues que bueno y ahi esta donde todo todo presion del agua para los baños hacia los baños ah ok son tinacos de 1100 litros cada uno ok son 2200 litros osea baja pero con fuerza si 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 por la misma presion y los boilers que tienes funciona para tienes dos o tres para cada piso? dos boilers dos boilers un boiler para cada piso ok ok este boiler va a funcionar para 4 recamas ok y el boiler de abajo funciona para 3 recamas ok porque baja ok un calentador solar para cada piso ok que bueno si el calentador solar se usa todo el año excepto en el mes de enero que aqui es donde hace un poquito mas de frio no comparando con estados unidos si 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 ahorita se estan super frio super frio si pero este aqui por la temperatura luego a veces se enfría en la tuberia como yo pongo normalmente siempre de cobre pero la gente pone verde que es PVC si si se pone que es mas térmico pero a mi no me gusta poner de ese porque es muy corriente muy barato si 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 entonces yo pongo siempre cobre entonces se supone que con la temperatura se enfría mas pronto el agua ah ok entonces para eso es el boiler en enero lo pueden prender y se bañan con agua caliente pero casi todo el año se pueden bañar con con eso ay wow es que si necesitamos uno en nuestra casa nada mas tenemos el no boiler pero tenemos donde donde calenta el instantaneo ajaj como de gas ajaj no se como se llama pero eléctrico no? con luz? no usa gas ajaj y ahi esta una una flam una no se como se llama pero el gas calienta el agua ajaj y el agua si va por el baño pero no tenemos boiler es nada mas en un momento ajaj ya tienes pero boiler de paso si mas que nada ok pero no es que donde pones y si no no es asi no es asi eso se llama resistencia si la conoces a la no esto me da miedo agua y electricidad no esta no esta un buen pareja bueno toma lo que quieras no no esta esta perfecto bueno puedo